Ya vino aquí Orlando Beltrán Quezai, que es el representante, dice él, de los animalistas y él, pues yo lo he conocido desde hace rato y está en eso. Entonces vamos a terminar los planos, estamos sacando la licencia de construcción, una vez nos salga la licencia de construcción. Entonces convocamos a todos los interesados aquí al sexto piso de la alcaldía, les mostramos, porque ahora están diciendo que unos no dejan, que otros sí dejan. Si no dejan, pues no hacemos nada y nos llevamos la plata para salones comunales y canchas y parques. Pero eso ya está la licencia. ¿En qué notaría estará? ¿En qué curauría? Le vamos a decir la curauría para que se acerque a usted con el número de la radicación, la fecha y qué curauría para si quiere información sobre los planos, la pueda ver allá.